Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo le amanece a ustedes? Aquí estamos en Luna TV amaneciendo con Angelita Villamán. Ay, bella mañana, qué calor en Santiago. Aquí estamos felices, contentos por estar un día más con todos ustedes. El taráncito de la mañana, fuerte, 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 todo el mundo se levanta temprano y eso es una bendición. Aquí estamos para compartirle a ustedes todas las cosas buenas, positivas que pueden haber ocurrido durante este la noche. Estaba descansando, un poquito desconectado de todo lo que se mueve y nosotros estamos aquí para eso, para decirle a usted, que nosotros vamos a decirle que lo que se movió, que ahora son las cosas, comentarla. Puedo recordarle a ustedes que estamos aquí en las líneas telefónicas en el 829-383-3108. Así es que iniciamos diciéndole a ustedes que esa bendición de hoy, que usted se levanta temprano, que está aquí con nosotros. Oiga, eso tiene un inmenso valor. Párese de esa camita, cuele ese cafecito que nosotros vamos a conversar ahora, pero usted tiene que salir a las calles porque estamos mandando esas bendiciones que recibimos al salir y que lo estamos compartiendo porque solo Dios nos da esas bendiciones. Le comparto, señores, las cosas que están pasando y que le vamos a comentar. La primera es, señores, que hay, Haití, esa fue la que me impactó. Haití rechazó, rechazó las vacunas que le ofreció el gobierno dominicano, esa es una. Vamos nosotros a hablar de unos animales que se ahogaron, que tomaron agua contaminada de un río donde se vierten las cosas de la barri y cómo cogieron otro videito también, cómo cogieron esos animales, los propietarios y los llevaron a la, a las puertas de las oficinas de, de la barri. Esa es una buena, porque hay que ir mejorando las cosas. El colegio médico dominicano que está listo para iniciar hoy, hoy y mañana, lo que se llama la, el paro contra la ARS. Todas. Lo que dice el ministro de salud pública con relación a eso, hay cuantas cosas pedernales que llega a un 70% en su vacunación y ya sabemos que va a ser la tercera provincia en estar libre de, de restricciones. Así es que cuere su cafecito temprano, prepare esa carreca que nosotros estamos aquí para darle esas informaciones que tanto usted necesita para salir a las calles, documentado, orientado. Y ahí anduvo, bueno, muchas cosas que tenemos por ahí, pero quiero decirles que Haití, y hay una foto por ahí, y me molesta porque hay un terremoto en México también ayer de 7.4, así es que por ahí, Haití rechazó. Miren, yo no sé, y estoy bien, y estoy contenta porque, señores, hay que dejar el lambonismo, vamos a decirlo así. Y de estar de sabroso. Los haitianos rechazaron las vacunas COVID-19 donadas por República Dominicana. Hay una foto por ahí, Jensen, que dice que rechazó las vacunas que República Dominicana le envió para combatir la pandemia del COVID-19. Y fue un desaire que representa un nuevo episodio de tensión entre ambos países, vecinos que comparten una misma isla. Dijeron que este martes se decidió no recibir las 100.000 dosis de vacuna de la farmacéutica AstraZeneca que República Dominicana pretendía donar a dicho país. La donación fue anunciada la semana pasada como parte de una donación de 505.000 dosis que República Dominicana enviaría a Haití, Honduras y Guatemala como forma de enfrentar la injusta y desigualdad distribución internacional de las vacunas. Las vacunas rechazadas por las autoridades haitianas serán enviadas a Guatemala según se supo porque la acción de Haití no ha sido bien tomada, no ha sido bien tomada por el gobierno dominicano. Quien informó que el viernes pasado que enviaría en la calidad de donación las vacunas a esos países vecinos a fin de colaborar. Dijo que la donación hacía solicitud de las Naciones Unidas. las autoridades estaban en la disposición de ayudar, de darle apoyo a esos países para combatir la desigualdad que tenían por no tener los recursos de adquirir esas vacunas y una cooperación internacional para que esos países afectados y que no habían podido inocular su población tuvieran apoyo. Oigan, no es el primer rechazo. Haití rechaza esa denunción de varias de las vacunas, pero hace varios meses las autoridades haitianas se opusieron también a recibir las vacunas de Atrasérnica a través del mecanismo COVA de la Organización Mundial de la Salud. Y generó entonces sobre su seguridad y eficacia. O sea que los haitianos son muy finos. Y no quieren esas vacunas. Pero no voy a seguir con la información porque me sube y me baja. Qué bueno que al gobierno dominicano le hayan hecho ese desaire. Qué bien. Bravo por los haitianos. Bien. A usted le solicitaron los haitianos ayuda para las vacunas. A ustedes le dijeron que le hace falta eso. No andemos de sabrosos. Y de blandengue y de mantequilla y ofertando y llevando. Donde nos rechazan con su naricita muy parada. Más debieran hacernos. Yo entiendo. Que tal vez por humanidad. Pero si usted no ha hablado con ellos y le dice. Oiga vamos a enviar eso allá. Ustedes la van a recibir. No salgan de sabroso a llevarles vacunas a nadie. A ellos no le importa eso. A ellos no le interesa eso. Señores. Miren. Gente diaria. Y ellos no llevan contabilidad de nada. Fíjense ustedes señores. Que desde Haití no se ofrece información. Ninguna sobre el COVID-19. Haití no dice cuántos contagiados tiene. Haití no dice qué está haciendo para prevenir. Haití no dice cuántas personas mueren. A ellos no llevan ninguna estadística de nada de eso. A ellos no les importa eso. Ni andan pidiéndole al mundo ayuda ni que para combatir eso. Cuando ellos quieren hacer algo. Y sonar. Porque si en eso sí son inteligentes. Entonces salen a vocear y a decir que desde aquí le estamos haciendo daño. Y que desde aquí no le colaboramos. Que es un objetivo trazado. Pero vamos a aprender. Vamos a aprender. Porque ya está bueno. Esas vacunas. Esas vacunas costaron dinero y cuestan dinero. Yo no la quiero. Bien decían los viejos. Que el perro mientras va flaco. Ustedes siguen el. Ustedes siguen el chico. Ustedes siguen la terminación. Porque dolorosamente. Me alegro. Me alegro una vez más. Me alegro. De que. Le hayan rechazado eso. Hay que dejarlo. Que se lo lleve quien lo trajo. Porque a ellos no les interesa eso. Ellos quieren salir de la gente. Ustedes ven que no le buscan ningún tipo de ayuda. Ni nada por ningún lado. Ayudas internacionales. Para ellos manejarla. Y cobrarle impuesto al pueblo. Y no llegarle nada al pueblo. Eso sí. Responsablemente. Y eso es lo que se ve. Bueno señores. Por ahí hay un video. Jensen. Que quiero compartírselo. Es con relación a la contaminación de los ríos. Con la minera Barrigol. Yo no tengo compromiso con nadie. Habrá gente que no se atreven a pasar esos videos. Porque le llegan sus chequecitos. Para mantenerse calladitos. Para que se vean más bonitos. Pero. Como aquí no hay compromiso. Vamos a ponérselo. A ponérselo. Las reces. Fueron en Cotuí a tomar agua. A un río donde la barri. Manda sus. Desechos. Y vamos a ver lo que pasó. Porque luego. Hay otro video. De cuando le llevaron las reces. A las oficinas. Vamos a ver el primer video. De las reces. Que se murieron. Este pequeñito video. Porque hay otro muchacho que está grabando en vivo. Estamos en la finca del PIN. Miren los animales. Le vamos a hacer un llamado a la gente de Monteplata. ¿Qué eso le espera a ellos? Si dejan que la presa de cola la monte. Al senador Lenín. Y a Yubere. Que tiene 2.500 vacas de leche. Que beben de río. Miren lo que te esperas. Y tú te dejan meter la presa de cola para allá. Ustedes están calladitos. Tienen calladitos la barria ustedes. Miren los comunitarios aquí de Naranjo. ¿Dónde están? Es un veneno puro que están mandando. Miren. Esas son de leche esas. A 50.000 se la estaban comprando al dueño. Y mira cómo está. Ya se pidieron. Producto de la barria. Que estamos aquí en Cotuí. Ya lo dicen. En Cotuí. En una finca. Producto de la barria. Para que ustedes vean. Que aquí se les está haciendo un daño inmenso. No solo al medio ambiente. No solo a las plantas. A la flora. Miren también los animales. Contaminación de los ríos. Y eso no fue inventado. Vamos a ver el otro. donde fueron y les llevaron esas reces frente a las oficinas de la barria allá en Cotuí. Vamos a ver. Dale, negra. Bueno, señores, es algo insólito. Por lo visto, nunca ha visto. Ya esta persona de Cotuí, de la finca de Jamiro Galvez, ya no encuentran que hacer. Lo último que hicieron hoy fue, nosotros vinimos a visitarlo porque surgió una llamada que se estaba muriendo la vaca. Pero nunca nos imaginamos que ellos la iban a traer aquí frente a la oficina de la barria. Esta es la oficina de responsabilidad de la barria. Eso es lo que la barria está haciendo de responsabilidad aquí. Ya ustedes saben lo que nos toca a nosotros. Edison, Edison, Edison. En la ley va. Eso va para ustedes. Vieron, vieron, a 50 mil pesos esas vacas lecheras se las estaban pagando al propietario y ahora no valen un kiki, un kiki no valen. ¿Quién les responde a esos ganaderos? Por eso que se oponen a esa presa de cola. Y aparte de eso, señores, andan unas publicidades por ahí que por eso les dije que hay gente calladita y que no se hacen eco de eso. ¿Por qué? Porque dicen que la barria ayuda al medio ambiente y que no es la verdad que los ríos se contaminan y que no es la verdad que eso hace daño y que ellos tienen compromiso con todo lo que es el medio ambiente. Un compromiso de dejar todo bien. Miren ahí, chúpense esa. Y las personas que arriba o abajo pueden consumir esa agua y las personas que tienen que bañarse con esas aguas y las personas que en algún momento han tenido que consumir eso no nos están matando. No nos están dando con todo. Pero aquí hay mucha complicidad y mucho silencio. Porque esas empresas que tienen sumas cantidades de dinero en dólares vienen y dan sus chelitos, riegan sus cositas en el entorno, a mucha, mucha gente, muchos medios le callan la boca y todo está bien, tierrita arriba de eso. Miren los pobres infelices, ¿dónde están ahí? ¿Quién les responde a ello? ¿Quién les responde? Y esa es la leche que hoy se murieron esas vacas, pero esa es la leche que llega a la población. Porque no es la primera vez seguro que esas vacas tomaron eso. Eso le fue llevando el organismo y se la fue llevando hasta que la mató. Medio Ambiente, Orlandito Jorge Mera, ponte los calzones bien apretados. Demuéstrale a este país que tú tienes bragueta y que tú tienes los ruedos bien pesados y que la correa no se te corre. Son muchas las cosas. Ayer le pasé lo del río Masacre y por ahí andan muchísimos ríos languideciendo. Y aquí yo no veo esos programas que se imparten, esos programas que se hacen para rescatar las aguas y proteger los ríos. Entonces, ¿saben qué? Para el 2030 las cosas vienen difíciles con el agua a nivel mundial. ¡Mundial! Y nosotros que tenemos algunos ríos lo estamos dejando morir sin problema. Hay que dejarlo morir. Sálvese quien pueda. Habrá el momento que tendremos un gotero y nos echaremos un chin en la lengua de agua. Una gotita para sobrevivir. Ustedes verán. Ustedes verán. El colegio médico dice que ya están listos para no darle asistencia a los usuarios de la ARS. El presidente de ese colegio médico dominicano Aldo Ariel Suero reiteró el martes pasado que los doctores no trabajarán con ARS ni miércoles ni jueves de esta semana en ninguna parte del país cumpliendo con el paro de labores que convocaron en reclamo de varias exigencias para prestar ese servicio. Dicen que es una crisis planteada en el sector de salud a nivel del régimen contributivo del seguro familiar de salud en las clínicas privadas. Señaló que ya tienen 14 años en esa situación de vengando los mismos salarios hace 14 años y nadie revisa los honorarios ni las tarifas. Se dice que en la capital en la capital se ha incrementado nueve veces nueve veces se han incrementado ellos en esos 14 años y nunca han incluido los médicos en esos aumentos. Han hecho protesta de toda índole paro protesta diálogo desde enero pasado sin llegar a ningún acuerdo con las autoridades ni mucho menos con las ARS. Apoyo los médicos y ustedes como población deben apoyar los médicos. No es posible que una ARS les dé a un médico de consulta 300 y 400 pesos y cuando mucho le dan le dan 500. Yo que tengo hijos médicos es que sé lo que pasa un galeno para llegar a graduarse para ser una especialista para que estos pulpos todo para acá y nada para allá a usted como afiliado no le dan lo que deben darle usted tiene que pagar diferencia a los pobres doctores porque ellos tienen que vivir tienen que pagar consultorios tienen que pagar impuesto al estado dominicano tienen que pagar secretaria y lo que le dan es una chilatita ellos viven aumentando los seguros sí ellos viven aumentando anda ve a comprar con el seguro un medicamento caro a ver si te lo cubren anda ve a hacerte un estudio caro para que tú así el seguro te lo cubren no ellos te cubren las analíticas así una glicemia una orina una un hemograma cositas pero cuando son estudios ya más costoso ay seguro no te cubren ve con la receta a la farmacia y el seguro para que tú veas que te cubren las de 200 y 300 pesos las demás tienes tú que desembolsillar y buscar el dinero y ellas muchua harto de dinero repartiendo chelitos a costa de los médicos que son los que están trasnochándose y pago con ellos con los pacientes a ellos no a ellos no le toca nada claro que no que cojan esa cosita y esa chilatica apoyemos los médicos porque el que va a la clínica es que sabe lo que cuesta el ministro de salud pública les dice al colegio médico que suspendan ese ese paro y que se vayan al diálogo Daniel Rivera y dice que solicitó que vuelvan a sentarse a la mesa del diálogo para que Daniel Rivera para que se pasen se paren esos orgullosos de una vez con su naricita parada y lo manden por un tubo a los médicos si están cansados cansados están de conversación es verdad como dice usted doctor Rivera ministro de salud pública de que estamos en medio de una pandemia de que la población pero de que le sirve a la población de que un médico esté pasando hambre prácticamente porque la ARS no le cubre nada la población tiene que pantalonarse y exigir mejor cobertura de las ARS unirse al colegio médico porque ya hacen lo que le parece hacen lo que le parece se me ha ido la hora vayan vayan vamos a la pausa regresamos aquí brevísimo un segundo un segundo vamos a ver un segundo un segundo ¡GIGARRED CLARO! ¡A un paso de la próxima generación! Experimenta el servicio VOLTE, voz sobre LTE, con el que puedes realizar y recibir llamadas en alta definición, disminuyendo el sonido ambiental y el eco. Con VILTE, video sobre LTE, realiza y recibe videollamadas con mayor nitidez. Y VOWI-FI, con el cual puedes llamar y recibir llamadas conectado a una red Wi-Fi desde cualquier lugar con poca cobertura móvil. Disfruta de estos beneficios sin costo adicional gracias a GIGARRED CLARO. Conoce más y adquiere nuestros dispositivos IOT en claro.com.do. Con GIGARRED CLARO estás hiperconectado con todo. A ti quiero decirte, yo ya me vacuné. Vacúnate tú también, por favor, vacúnate. Acude a tu centro de vacunación, que hay muchísimos. Oye, sé un campeón, vacúnate. Hazlo por ti, hazlo por el país. Vacúnate. Voy a vacunarme, espero que tú también. Ve y vacúnate. Vacúnate. Vamos a vacunarnos. Por el bien del país, todos debemos vacunarnos. Sin miedo, yo me voy a vacunar. Vamos a vacunarnos, porque ya pronto nos volveremos a mirar. Comprometidos con el país. Luna TV, el canal de los campeones. Vacúnate. ¡Sácala de horror! ¡Vacúnate! Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aquí estamos de nuevo. Yo espero que esa greca ya haya subido y que ese cafecito en mano esté ahí aromático, calientito, porque aquí nos queda otro poquitito más con todos ustedes. Ay, me llaman ahora en la pausa y me dicen que le diga algo al cuartel de la policía de Los Salados. Con el escándalo de la música, la gente llama y no le hacen caso. Noche tras noche. Eso es en la calle 13, calle 3, calle 5, calle 6. Y la policía, bien gracia, va a exaibar. Yo no sé quién es el comandante de Los Salados, pero se supone que la música debe estar apagada a partir de las 11 de la noche porque nosotros no estamos libres de restricciones. Aquí estamos regulados por un toque de queda. Toque de queda. Y la gente de Los Salados no pueden conciliar el sueño porque andan ahí, llaman a los policías y nadie les hace caso. Calle 13, calle 3, calle 5. Y nada, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mande por ahí averiguar eso. No deje que le estén sonando cosas. Yo le voy a mandar eso a usted. Y en Buenos Aires también. Los Salados de Buenos Aires, Buenos Aires los Salados. Eso es ahí. Bueno, señores, hay un diputado del PLD, Luis Enrique, que sometió un proyecto al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde se le pediría la cédula a los usuarios de los moteles. Hay cosas, cuando se ha visto eso, de que como una forma de controlar la delincuencia, que se ha visto y es verdad que utilizan esos espacios de los moteles para ocultarse, para encubrir cosas, está bien. Pero ustedes saben que en los moteles no es como fueron concebidos. Simplemente para usted pasar una noche cuando usted anda de paso. Los moteles son guaridas de minutos, de horas, de un par de horas ahí, en un desliz, rápido, resuelven y se van para su casa. Yo no compromiso contigo ni tú conmigo. Y muchas personas con compromisos ya dentro de sus vidas también van ahí. Se van a poner a decir y a dejar su cédula. Usted tiene que andar con un paquete de copia de cédulas. No sé cómo será que lo está sometiendo. Pero todo el que llegue ahí tiene que dar su cédula. Según él, esto no se ha aprobado. Pero a mí me parece jocoso. Y espero que hagan una encuesta y pregunten si están dispuestos las personas que visitan los moteles. Si están dispuestos a dar su cédula cuando lleguen allí. Hubo un sismo en México anoche. A eso de las ocho y media de la noche. Fuerte. Hubieron unos videos en la tarde. Les voy a hablar de eso. Se dice que hay víctimas mortales y hay personas atrapadas que causó muchos daños. Pero todavía cuando nos acostamos no teníamos esas informaciones tan acabadas. Pero fue, se revenió bien. Sismo de 6.9 en la escala de Richard. Esa magnitud es un terremoto. Y ustedes saben que en México, ya eso es común. México y Japón, eso es revenión de tierra. La gente no le hace caso. Esperemos en Dios que los daños sean materiales y que, aunque hayan heridos, que no hayan cuantiosos. Que no sean muchos, aunque uno solo es lamentable, pero oremos por México. Porque cuando se empieza a mover la tierra, ustedes saben que continúan y quién sabe cuánto, cuántas réplicas habrán pasado de ahí en adelante. Pedernales, señores, pedernales, que llega un 70% de la vacunación de su población. La población está vacunada ya en más de un 70% con las dos dosis. Y será restringida, serán, serán liberados de restricciones. Ahora, porque toda la población que llegue a tener más de un 70% de inoculados con las dos dosis, entonces serán liberados de restricciones. Así es que esperemos, pues, porque vimos que la vicepresidenta de la República, quien es a su vez quien dirige el Gabinete de Salud, había anunciado que la provincia de Espaillat iba a ser la tercera. Vamos a ver, cuando empiecen a liberar. Santiago está lejos. Todavía nosotros nos alcanzamos ese porcentaje para ser liberados de restricciones. Y de ahí es que esos moradores de Buenos Aires que nos están mandando esa información de que no están durmiendo con los escándalos es que hay que regular. Y no solamente son ellos. Esos son los que nos están escribiendo a nosotros y los que nos están llamando. Pero aquí hay lugares. ¿Ustedes vieron la gente de las charcas? La gente de la noriega. Aquí hay, pues, puñal hay uno que se está calladito que cierra a las tres de la mañana. Y aquí bien, gracias. Excelente. Esperemos, pues, que el gobierno empiece, porque ya, señores, eso lo van a desmontar. Es verdad que van a desmontar los toques de queda. Tenemos 45 días más cantados ahí. Pero lo van a desmontar. Ya vamos bajito. Y esa pandemia ya es endémica. Endémica quiere decir que va a permanecer como las gripes que van y vienen. Como cualquier otra enfermedad, la rubeola, la viruela, sarampión, todas esas enfermedades que por temporada hacen sus apariciones. Así mismo va a permanecer el COVID entre nosotros. Tenemos que aprender a vivir con eso. Pero no podemos aprender, o sea, pretender a que nos vamos a quedar todo el tiempo con horario restringido, ni con restricciones de abrir negocios. Hay que dar apertura total en algún momento y sabemos que las autoridades están preparando para eso. Así es que hay que ponerse las pilas, estar siempre preparados. Ese caso de usted estar aglomerado con personas y eso pasó al pasado. Y usted andar con una camaradería, las mascarillas no van a pasar de moda nunca. Vamos a tener que andar con ellas siempre. Cuando estemos en lugares que vamos a estar, lugares cerrados, que vamos a estar con más personas, entonces sí tendremos que tener todas las precauciones. Se acabó el tiempo, debemos darle paso a Buenos Días RD, sin recordarle a ustedes que a las 3.30 de la tarde estaremos de nuevo en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. ¡Adelante! Buenos Días RD. Gracias, Angelita. Muchas gracias.